Bien, dijimos antes de ir a la pausa que íbamos a tocar un tema importante en el día de hoy y es que la Fundación Montilla, que es la institución, siempre lo he dicho, lo repito y lo repetiré en cualquier escenario, no hay, no existe en esta demarcación de la provincia Sánchez Ramírez una fundación con el servicio y la vocación de ayudar 24-7 sin importancia, no hay, no hay condición política, credo religioso y otras cosas que puedan aparecer porque su presidente José Eugenio Montilla, que hoy tiene una posición económica, ¿verdad? fruto de su trabajo 24-7, desde vender cartones de huevo a hoy ser un empresario exitoso pero siempre ha llevado consigo el servicio, el llegar a aquellos que más necesitan de sus recursos, saca esa parte, pero tiene la ventaja también de que ha encontrado un equipo de hombres y mujeres entregados a hacer este servicio que José Eugenio Montilla ha realizado por más de 30 años en esta zona del país y que ahora, cabe destacar, se está expandiendo a otras provincias gracias a llevar esa mano amiga de la fundación, gracias también al apoyo, el acuerdo entre la fundación el buen samaritano de la romana y la fundación Montilla y esto pues realmente ha ayudado a muchos sectores de esta provincia Sánchez Ramírez y de muchas personas que le han necesitado sin pensar que es de esta organización, que es de esto, que es de esta religión no, si hay una situación, si hay una dificultad y está al alcance de la fundación Montilla está resuelta la situación y eso realmente vale la pena aquí en esta provincia Sánchez Ramírez es tener una persona de la calidad humana de José Eugenio Montilla en este fin de semana que no es casual porque siempre tenemos muchos fines de semana y tenemos muchos días que nos pasamos trabajando y llevando a donde alguien la pide a Fundación Montilla la mano amiga pues durante todo el mes y toda la semana la Fundación Montilla está llegando a esas personas que de una manera u otra solicitan la ayuda de Fundación Montilla en este fin de semana estuvo con nosotros un destacado médico yo creo que usted tiene una foto ahí que yo le envié la semana pasada un destacado médico internacional él es dominicano doctor que no nació en una cuna de millonario sino que nació en un barrio de la capital humilde y fue pobre pero su preparación se hizo médico luego se fue a los Estados Unidos y hoy es un médico muy destacado exitoso en los Estados Unidos y la bueno ahí está el doctor Rafael Alantigua ese que ustedes están viendo ahí estuvo con nosotros este fin de semana prácticamente desde el jueves estuvo con nosotros acá con la Fundación Montilla gracias a Manuel Ruiz en Estados Unidos que fue quien hizo los contactos en gran medida para traer a este magnífico médico internacional médico dominicano es el encargado del área de medicina de la de un hospital importante de Nueva York catedrático universitario también allá en Nueva York o sea y un ser humano excepcional estuvo con nosotros y en ese recorrido pues la Fundación Montilla le recibió y estuvimos visitando diversos lugares fuimos a Zambrana en Zambrana estuvimos y ahí pues junto con el doctor entregamos eso era cuando íbamos gracias señor director eso era cuando íbamos con el doctor camino al distrito municipal de Zambrana al centro de salud que íbamos a entregar unos medicamentos un cargamento de medicamentos de la Fundación Montilla que fuimos a llevar ahí a ese centro que lo necesita recién inaugurado verdad y bueno como ha hecho la Fundación Montilla no es la primera entrega que hace en esta parte del país en esta provincia Sánchez Ramírez sino que lo ha hecho en varias en varias ocasiones operativos médicos en diversas ocasiones y entonces en esta ocasión pues junto con el doctor Rafael Lantigua estuvimos en la comunidad de Zambrana en el centro de salud de Zambrana y entregamos esos medicamentos o sea muy importante verdad y necesitados que hay una imagen ahí creo completa donde aparece el doctor y aparecemos aparecen todos verdad haciendo la la entrega ya de estos no esa no es señor director no es donde están los medicamentos creo que se la no déjeme ver si fue que no se la envié pero creo que están todas ahí así que esto realmente eso es lo que hace la fundación Montilla ahora con este destacado médico creo que se la envié la semana pasada fue entonces eso es lo que hace la fundación Montilla llegar donde le necesite hay un médico hay un hay un medicamento ahí que es para las mujeres embarazadas yo no lo conozco mucho ahora digo como dijo el presidente José Eugenio Montilla a Abel ahí exactamente que no tiene mucho conocimiento de medicina pero hay un medicamento que va a ayudar bastante a las mujeres embarazadas a las mujeres embarazadas y se está supliendo se comenzó por ahí con este medicamento caro muy caro y la fundación Montilla lo está llevando gratis para la población se comenzó en el distrito municipal de Zambrana en ese centro de salud pero ese operativo de llevar ese medicamento especialmente para mujeres embarazadas va a llegar a toda a toda la provincia Sánchez Ramírez y además además destacar que llegará a otras provincias que ya fundación Montilla y fundación con el buen samaritano juntas están llegando a esas provincias el caso de Nagua es el caso de Constanza y otras donde se está llegando a llevar esa mano amiga de la fundación Montilla de ahí estuvimos en la empresa Barrio Pueblo Viejo y ahí en la en el departamento de remediación ambiental estuvimos ahí con el viceministro compartiendo recibieron al doctor repito una excelente persona un médico muy preparado se ve de bajo perfil pero con mucha sapiencia y realmente fue importante y ahí pues estuvimos recorridos en Fantino fuimos a Fantino visitamos al hospital de Fantino visitamos el hospital de Villa La Mata también y el viernes el viernes fue la la importante conferencia que ya nosotros habíamos anunciado por aquí que iba a ofrecer el doctor Rafael la antigua a los profesionales de la salud y a otros profesionales de diferentes áreas en el auditorium de la Vega Real ahí estuvimos yo creo que están las imágenes señor director si me la puede conseguir ahí donde esta conferencia titulada medicina preventiva en personas adultas es que una magnífica eh disertación de parte del doctor eh y todo el que estuvo ahí eh quedó complacido con la verdad la forma en que eh lo explicó de manera llana para que todo el mundo la entendiera eh ya eh en pocos días estaremos posteándola en nuestro canal de youtube eh la conferencia para que usted puedan observarla ahí están las personas a casa llena mire eh quiero felicitar aunque yo soy parte de la fundación Montilla pero quiero felicitar al equipo de hombres y mujeres Fajao 24 7 déjame esa imagen ahí porque quiero destacar la presencia de las autoridades eh la señora gobernadora civil cristiana rodríguez de alba fue a dar un espaldarazo a la fundación Montilla en esa actividad agradecer al senador eh Ricardo de los Santos que estuvo ahí también con nosotros acompañándonos la magnífica rectora Marilín Díaz el presidente de los fondos minero eh Alquímedes Matías estuvieron presentes ahí en esa importante actividad gracias gracias por el apoyo realmente y agradecer al mismo tiempo a tantas personas que se dieron cita la cantidad de gente que fue eh teníamos gente de lado a lado y todos los asientos estaban llenos agradecer a al al cifré que es ese morenito que usted va usted ve ahí al lado de de la señora de Montilla Márgare ahí ese es el presidente de ese mismo exacto ese es el presidente de la fundación el buen samaritano de eh san pedro de las romanas o sea ahí está y agradecer a todas esas autoridades que ustedes están viendo ahí el director provincial de salud el doctor Aneudi ahí también está el doctor Belén quien es el encargado de área en esta zona en el área de la salud y a todas las personalidades que se dieron cita y al equipo de la fundación Montilla que hizo miren señor un excelente trabajo y agradecer a esas instituciones eh búsquenme las la parte director donde están los reconocimientos al doctor Rafael la antigua por eh por esta visita agradecer a las instituciones que tomaron ese escenario de esa invitación que hiciera la fundación Montilla creo que la otra de las que le mandé suelta señor director están mejores pero ahí está donde el ayuntamiento municipal pues distinguió como persona eh importante de este municipio de Cotuí al igual que la señora rectora que reconoció verdad ahí está Manuel Ruiz Manuel Ruiz destacar que le dice a doctor mi papá saben que Manuel Ruiz pasó por una situación difícil con aquello del COVID-19 y el doctor Rafael la antigua fue quien eh puso todos los esfuerzos sabidos y por haber para que nuestro Manuel Ruiz estuviera con nosotros que fue parte del equipo de ceremonia el colegio médico agradecer al colegio médico también eh reconoció al doctor por los aportes en medicina a nivel nacional e internacional ahí estuvieron presentes la filial de esta provincia Sánchez Ramírez ahí está Manuel Ruiz verdad que en nombre de la familia Ruiz eh reconoció y dio este 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 osequio al doctor está el caso del senador de la provincia Sánchez Ramírez que también entregó entregó una placa de reconocimiento al eh al doctor y ahí estamos viendo cuando el doctor estaba en esa disertación en esa importante eh conferencia para todos los ciudadanos eh que bueno ahí está y estamos viendo cuando la fundación Montilla reconoce y agradece sobremanera eh que el doctor de su tan apretada agenda eh sacara unos días para compartir con la fundación Montilla el presidente de la fundación José Eugenio Montilla agradecido de verdad de el trato y de haber de haber aceptado esta eh invitación para venir verdad a estar con nosotros que luego eh una cena de despedida el doctor disfrutó bastante gozó bastante ahí ahí estábamos parte de los miembros de la fundación eh compartiendo verdad un poquito de champaña después de la actividad verdad nos lo merecíamos verdad nos merecíamos después de ese éxito fue un éxito de todo éxito de nuestro presidente José Eugenio Montilla de su esposa Márgara de Montilla vicepresidenta de la fundación y todo lo que estuvimos eh trabajando 24-7 para que eso fuera un éxito en el en estos días y especialmente en esa conferencia que se llevó a cabo en el auditorio creo que fuimos nosotros los primero que eh somos nosotros los primero la fundación Montilla que realiza una actividad en ese majestuoso lugar cabe destacar que está muy bien ese auditorio hacía falta en Cotuí verdad y quedó muy bien así que ahí está eh gracias señor director por las imágenes ahí está Julio Gerez vicepresidente de la fundación también ahí están todos entregados y el doctor contento feliz feliz porque incluso en un aparte que tuve con él me dijo que se sintió muy bien y que hay muchas posibilidades de que pueda volver pronto pero no va a volver solo viene con una sorpresa que no la vamos a decir aquí ahora si no la vamos a decir más adelante así que eh gracias a todos a nombre de la fundación Montilla y la fundación Montilla no se detiene no se detiene hay más actividades hay muchas más actividades y en el 2023 es que vamos a a seguir trabajando y llegando a aquellos sectores más necesitados de la provincia de Sánchez-Ravir porque es lo que sabe hacer el subpresidente José Eugenio Montilla y es lo que sabe hacer su equipo llegar y suplir esas necesidades que tiene cada persona eh en en determinado mundo todo 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 si todo